Música Muy buenas a todos carpis, bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a un nuevo top, un top bastante mono En este caso vamos a hablar de las que para mi son las mejores películas de la saga del planeta de los simios No solo la trilogía actual, sino también las películas clásicas, además de una mención especial Esta petición o este top viene a cargo de Feligamer, que pues eso, quería que dijera cuáles eran mis pelis favoritas Así que aquí lo tienes, te mando un saludo, te doy las gracias por la petición y espero que te guste Vamos con mi top de las películas del planeta de los simios Comenzamos Música Pues vamos con este top tan mono En el sexto puesto es situada la película Escape from the Planet of the Apes Que en España se llamó Huida del planeta de los simios del año 1971 Esta tercera entrega quizás es la que menos me gusta de las que vamos a ver en este video Para mi pierde la esencia de lo que era la primera Bueno, la segunda también la pierde, pero bueno, el tema de viajar en el tiempo a una época antes que ellos fueran los reyes del planeta no me termina de convencer Y además hace un poco que su cronología sea algo más complicada, que por cierto la tenéis en este canal y la podéis ver Para mi es la más flojita de las que veréis en este video, pero no la peor de todas, ya que la peor, para mi eh, a gusto personal, es el remake de Barton Tres simios, la doctora Cira, Cornelius y el doctor Milo han conseguido sobrevivir al desastre nuclear que ha destruido su planeta Tras reparar la nave de los seres humanos viajan a través del tiempo hasta aterrizar en la tierra a finales del siglo XX Mientras son objeto de estudio en un centro de investigación para determinar su nivel de inteligencia Se niegan a revelar sus conocimientos sobre la civilización humana En el quinto puesto tenemos a la segunda entrega de la saga Original, Vinith, The Planet of the Apes, llamada también Regreso al Planeta de los Simios del año 1970 Sin duda esta me parece ya una fumada en cuanto a la trama, brutal Todo el tema de la raza humana mutante con poderes telepáticos me pareció algo fuera de la trama inicial Y que sinceramente me queda muy forzado para intentar estirar el chicle de una gran primera película que fue bastante buena Creo que no debieron haber tirado por este camino y es por eso que en la tercera hicieron esa especie de reinicio raro Con el viaje del tiempo Una nueva nave procedente del espacio y del tiempo aterriza al mando del astronauta Brent Que acude en busca del desaparecido George Taylor Vuelve a encontrarse con los simios que dominan el mundo relegando a los humanos a la esclavitud Sin embargo con la ayuda de la doctora Cira seguirá las huellas de Taylor hasta la zona prohibida En cuyas catacumbas, lo que son las ruinas del metro de Nueva York Se encuentra una raza humana mutante con poderes telepáticos Vaya tela En el cuarto puesto he situado a War for the Planet of the Apes También conocido como la guerra del planeta de los simios del año 2017 Y el final de la trilogía del reinicio Esta película fue bastante criticada porque mucha gente pensaba que como se titulaba guerra Y no había mucha guerra en la película pues que fue último Yo no pienso así Las guerras no tienen por qué ser solo batallas, peleas y explosiones Que también hay alguna en esta peli Si no, también hay guerras internas, psicológicas Y algunos de los protagonistas están viviendo esto Aún así, de las tres de la trilogía me parecen la más flojita Aunque me parezca una gran película y una trilogía bastante redonda por cierto César y sus monos son forzados a encarar un conflicto mortal Contra un ejército de humanos liderado por un brutal coronel Después de sufrir pérdidas enormes César lucha con sus instintos más oscuros En una búsqueda por vengana a su especie Cuando finalmente se encuentren César y el coronel protagonizarán una batalla Que pondrá en juego el futuro de ambas especies Y el del mismo planeta Tercer puesto para Dawn of the Planet of the Apes O el amanecer del planeta de los simios del año 2014 Y la segunda entrega de la trilogía reinicio Otra gran película aunque no la mejor de las tres para mi Eso si reconozco que visualmente es una maravilla Y su trama es de las que más me gustan El personaje de Koba me encantó Segundo al mando y amigo del prota Simio César Que se convierte en rival y enemigo Por no pensar como él en referencia a los humanos Para mi sin duda es de lo mejor de esa entrega Tras la aparición del devastador virus de los simios Desarrollado en un laboratorio Y que casi acabó con los humanos Un grupo de simios muy evolucionados Capitaneados por César Se han convertido en la raza dominante del planeta La única amenaza para su desarrollo La representa un grupo de seres humanos Que han sobrevivido al virus Al que ahora son inmunes Los hombres necesitan la energía De una presa cerca del asentamiento de los simios Así que César, siempre razonable y buscando el bien de los suyos Firma una tregua de paz que evite estallar una guerna Que determinará cuál será la raza dominante En el segundo puesto tenemos Rise of the Planet of the Apes Llamada también el origen del planeta de los simios del año 2011 Primera entrega del reinicio y para mi la mejor Ver el nacimiento de César, su evolución, su vida James Franco no es que sea un actorazo Pero siempre me ha hecho cierta gracia como actúa Y lo veo bastante bien en esta entrega Y tiene escenas con César bebé que me despiertan mucha ternura En fin, para mi la mejor de las tres Pero no la mejor de la franquicia Aunque si, la segunda mejor Will Rodman es un joven científico Que está investigando con monos Para obtener un tratamiento contra el Alzheimer Una enfermedad que afecta a su padre Uno de sus primates, César Un chimpancé recién nacido al que Will se llevó a casa Para protegerlo Experimenta una evolución en su inteligencia Verdaderamente sorprendente En el estudio del simio le ayudará a una bella primatóloga Llamada Caroline El primer puesto es para la primera película de todas La del año 1968 Planet of the Apes El planeta de los simios Chardle Heston es el gran protagonista de esta entrega Que para mi es la mejor de todas Su trama, pero sobre todo como se desarrolla Me parece muy acertada Y es muy entretenida para mi Todo un clásico que nadie debería perderse George Taylor es un astronauta Que forma parte de la tripulación de una nave espacial En una misión de larga duración Que se estrella en un planeta desconocido En el que a primera vista no hay vida inteligente Sin embargo muy pronto se da cuenta De que está gobernada por una raza de simios Mentalmente desarrollados Que esclavizan a unos seres humanos Que carecen de la facultad de hablar Cuando su líder El Dr. Zayus descubre horrorizado Que Taylor posee el don de la palabra Decide que hay que eliminarlo Como mención especial he decidido añadir A la serie de televisión Pero la de 1974 que era en imagen real La animada no Esta era muy fiel a lo que era la película Con mucha esencia de ella Y creo que es bueno recomendarla Eso sí, solo son 14 episodios Así que es fácil de ver En la serie un grupo de astronautas Viajan en el tiempo Y llegan a un planeta en el que se encuentran Con una civilización avanzada Conformada por simios y esclavos humanos Bajo su dominación Aunque ellos no lo saben En realidad este planeta Es el planeta tierra Roddy McDowell Ron Harper And James Martin Star In Planet of the Apes Ya hasta que llegamos hoy Estas son para mí las mejores películas Del planeta de los simios De la saga completa ¿Cuáles son para vosotros Las mejores películas? Pues ahora lo podéis dejar todo En comentarios Y así podemos ver Si coincidimos o no coincidimos En este top Así que nada Muchas gracias por este vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Dale a like, comparte, suscríbete Y dale a la campanita Para estar atento a los contenidos del canal Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!